Hace un tiempo fue confirmado por usuarios de un foro que T-Launcher tenía un virus, lo increíble de esto es que ya ha pasado casi dos años, así que desde entonces mucha gente se sigue preguntando, ¿Maincraft pirateado es una buena alternativa? Y la respuesta es sí, pero no siempre. Minecraft es simplemente el juego más pirateado del mundo, decenas de millones de personas utilizan versiones craqueadas del juego a diario, y con una demanda gigantesca de jugadores que no pueden pagar la versión original del juego, por supuesto el escenario pirata es muy rentable, una alternativa específica que ha dominado el mercado durante muchos años fue T-Launcher, lo que mucha gente no sabe es que el iceberg en T-Launcher es mucho más profundo, y esta historia oscura que han promovido sobre este programa abarca desde acusaciones de virus espía, ventas abusivas, paraísos fiscales y mucho más, en fin, toda una novela, hoy les contaré todo esto y mucho más, así que prepara las palomitas y ven conmigo. La historia comienza en octubre de 2013 en Rusia con la creación de T-Launcher, el programa fue inspirado en el popular launcher pirata Ángel Caído, la interfaz más utilizada hace 10 años, e incluso hoy es muy nostálgico ver esto, pero en fin, en ese momento había un sitio web ruso para mods y texturas llamado ru-minecraft.org, quien acordó distribuir la descarga de este nuevo Minecraft pirateado, al ser una web famosa en ese momento sería buena para Artur, la persona que inició el proyecto de T-Launcher, ya que su idea sería llegar a más personas, la cuestión es que nadie era santo en ese sitio, cuando iniciaba la instalación apareció una pantalla pidiéndote que aceptes personalizaciones automáticas, y no en específico de qué se trataba esto, pero mirando más profundamente se descubrió que el archivo manipulaba tu navegador e incluso el propio Windows, existe una lista enorme de sitios sobre Minecraft que si intentaras entrar en alguno de ellos, te harías redirigido automáticamente a ru-minecraft.org, no pasó mucho tiempo antes de que este comportamiento sospechoso y tal vez fraudulento sufra sanciones de Yandex, que es básicamente Google pero para China o Rusia, en las primeras versiones de T-Launcher había un anuncio gigante en la cima, y todo esto generó muchos conflictos entre los socios que tenían diferentes puntos de vista, Artur, el autor original, se separó del proyecto y decidió seguir solo con un lanzador similar llamado T-Launcher Legacy, guarda bien este nombre porque te quedarás bosqueabierto más adelante, mientras tanto a mitad del año el propietario del sitio ru-minecraft.org registró oficialmente el dominio T-Launcher.org, y continuó con la idea de que era muy popular, y casi inmediatamente se asoció con servidores para que estuvieran siempre recomendados en la página de inicio del lanzador, y no me malinterpretes pero este tipo tenía una mirada visionaria y sabía muy bien como monetizar su negocio, es prácticamente esa película llamada Hambre de Poder, que el fundador pensó más en el cliente que en la propiedad, mientras que el socio quería monetizar cada vez más, en 2016 el registro oficial del programa se realizó informando que la supuesta ubicación de la empresa estaba en un país de África exento de impuestos. Hasta el día de hoy el programa sigue siendo considerado offshore y está ubicado en este paraíso fiscal que ayuda a ocultar datos personales de los propietarios, y con este certificado en manos la empresa enviaría avisos de derechos de autor para cualquier página que mencione la palabra T-Launcher, y esto resultó muy arbitrario y parcial, ya que no fue muy claro cuál es el objetivo real además de eliminar competidores, y ahí es donde entra Plot Twist, Artur el creador original de T-Launcher tuvo que cambiar el nombre de su segunda creación, cuando se separó del proyecto creó T-Launcher Legacy, y actualmente por toda esta polémica el nombre solo usa T-L Legacy, de manera casi implacable la corrupción de T-Launcher sacó a su ex compañero del mapa, incluso el sitio web más antiguo que el propio T-Launcher ya tenía este nombre antes y estaba relacionado con Terraria, pero también fue eliminado, simplemente robaron el nombre también, y toda esta historia fue legalmente empujada debajo de la alfombra, incluyendo incluso la White Bag Machine, y este sitio es una máquina del tiempo que guarda sitios web antiguos para que pueda visitar y ver como eran antes, pero en el caso de T-Launcher no hay nada, es increíble como una empresa multimillonaria con tácticas cuestionables pasaron por alto a todos y lograron convertirse en su propia historia, oye vaquero, pero tú antes defendías a T-Launcher, porque ahora sí dices que tienen cosas oscuras, y no, nunca los defendí, te invito a ver mis videos, siempre dije que era mejor mantenerse atentos, pero que ellos no estaban en la búsqueda de ver tus videos guardados ni tu historial de navegación más 18, pero si tenías algo realmente importante como cuentas bancarias por ejemplo, entonces si debías preocuparte, más adelante hablaremos un poquito más al respecto, pero en fin volviendo al tema, yo sé que a veces los villanos son geniales como yo por ejemplo, pero este no es el caso, el asunto aquí es que ellos monetizaron el programa con suscripciones mensuales que permiten instalar funciones como skins HD, funciones específicas y capas personalizadas, así como también eliminación de anuncios, lo que sucede es que estas son cosas que existen gratis en internet, y literalmente el puesto orinando al perro, se llevaron un juego que ni siquiera es suyo, agregaron modificaciones y textura y lo están vendiendo, el visionario es impresionante, la empresa incluso se expandió un sitio web de recomendaciones de servidores, en lo que están numerando varios servidores multijugador activos en este momento, y obviamente puedes pagar para que tu servidor aparezca en el top, generando aún más ingresos para los propietarios, en Twitter hay un perfil llamado Blocked NC Servers, que básicamente enumera cientos y cientos de servidores bloqueados por Mojang por no cumplir el EULA, y por supuesto, supuestamente si pagas una cantidad adecuada, mojando las manos de los ciudadanos, el servidor puede desaparecer mágicamente de esta lista negra dentro de este launcher, hay cosas mucho más profundas en las que varios propietarios de servidores ya se han pronunciado, es extraño y a la vez muy curioso, toda esta información está en un sitio web gringo llamado telegraph.ph, en una publicación con el título The True Story of The End, en este caso aplica el dicho que dice, si algo es gratis es porque el producto eres tú, y volviendo a los días actuales, todo este virus que existía actualmente el launcher se hizo popular después del video del gran youtuber Bobby Crab, cuando publicó un video en su canal con 5 millones de suscriptores, hubo un tiempo en el que durante 24 horas el propio AVAT, un antivirus muy popular en el mercado, dio un falso positivo sobre este launcher que se corrigió más tarde, por lo que hicieron que estos rumores solo crecieran aún más, además de esto dicen que el programa promueve servidores multijugadores específicos para beneficiarlos, entonces si hace un escaneo de seguridad en un primer plano, no se detectaría nada en este momento, el usuario que hizo estas acusaciones dijo que él solo descubrió esto al tener protección de tiempo real en su computadora, en lugar de protección solo en el momento de la descarga, como la mayoría de usuarios, y aquí viene la pregunta del millón, ¿Tel launcher es seguro o no?, bueno la empresa habló y dijo que estas acusaciones son falsas, publicaron un artículo gigante en su sitio web en el que hablan tema por tema, algunas explicaciones eran superficiales y simplemente de confiar si es que quieres, mientras que otras eran muy fuertes, dejaron en claro que la gente que había encontrado algún virus, habían descargado el programa de una fuente no confiable, y de hecho hay mucha gente que hacen tutoriales en internet, que modifican el programa original y dejan descargar un archivo malicioso, ahora, ¿recuerdas cuando dije que íbamos a hablar un poco sobre aquellos que decían que yo apoyé a Telauncher?, bien, existen cientos de usuarios que llegaron de otro canal a insultarme y ofenderme cuando intenté generar calma, en fin son gente aleatoria que les gusta vivir engañados y que le digan que hacer, pero lo que más me molestó no fue esa gente, sino aquel youtuber que se dedicó a generar pánico y no solo con Telauncher en sus filas, tenía todos los lanzadores piratas de Minecraft, como si él fuese una especie de justiciero de plástico, quiero dejar en claro que tanto yo como otros youtubers pequeños y medianos, nos dimos cuenta de que la farsa de este señor era muy grande y empezamos a ponerle un alto, pero claro, ¿quién fue que comenzó todo esto?, pues fui yo, y al parecer esto no le gustó y fue a por mí, y entre otras cosas me acusó de tener relaciones y ser parte de lo que él llamaba la red de polacos, acusaron a mí de recibir cohecho, o sea sobornos, para hacer un video en su contra, pero en fin, esos son temas personales que ya arreglaré como se tengan que arreglar, todo este pequeño contexto sirve para que ustedes entiendan lo que viene a continuación, un usuario de discord que es tester del lanzador llamado SK Launcher, decidió hacer todo un hilo o un pequeño vlog desenmascarando todas las mentiras y exageraciones de este youtube, desde su comienzo aprovechándose del bus con el tema de Telauncher, hasta el último video acusándose SK Launcher de ser lo peor y metiéndome a mí a colación, te dejo este link en la descripción porque de verdad no tiene pérdida y creo que es mejor que lo leas tú a que yo te lo cuente, y para terminar solo voy a decir que fácil es manipular masas y embriagarse de poder cuando llegas a cierta cantidad de números, lo difícil es aceptar que te equivocaste en cierta parte y lo llevaste a todo a un plano personal, involucrando personas que no tenían nada que ver para finalizar haciendo una historia de hackeo dignas de un fanfic.